Ranked.com ha hecho un ranking anual que yo no sabía que existía, pero bien, bien, está bien saberlo, porque así tenemos cositas que comentar todos los años a partir de ahora. Ranked.com ha hecho una lista de las 111, porque la lista llega solamente hasta el número 111, de las celebridades más odiadas de 2023, ya que no sabéis quién está en el puesto número 1 y en el puesto número 2. Bueno, para sorpresa de nadie, Amber Heard. Amber Heard está en el puesto número 2, pero en el 1 está Meghan Markle, porque ya sabéis que Meghan Markle es la princesa de, o reina de, no sé, bueno, reina, no es reina, no puede ser reina porque la reina es una sola. No sé qué, tiene un título nobiliario de la Casa Real Británica que no lo sé ni me importa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que ella hizo, hicieron un reality, ¿vale? En el que se vio, pues que al príncipe Harry, pues ella lo manejaba un poquito. Entonces la gente, pues dijo, ¿y esta de qué va? ¿Y esta de qué va? Esta fue la que se quejó de que la Casa Real Británica era racista y que la estaban tratando como si fuera una persona racializada y que eran todos muy racistas y mucho racistas. Es lo que sé de ella, ¿vale? Es lo que sé de ella. Sé que denunciaron a Sopar también. Otra de las cosas que sé es que denunciaron a Sopar. Ya te voy avisando, Meghan, te voy avisando que las denuncias a Sopar no suelen prosperar, ¿vale? Lo han intentado otros más grandes antes que tú, antes que Meghan. Han habido otras personas que lo han intentado y eran más conocidos que ella, ¿vale? Y no lo lograron, así que no sé. Bueno, realmente tenía razón. ¿Tenía razón quién? ¿Meghan Markle tenía razón en la demanda a Sopar? No. Pero Sosa, no sé cuál es tu planteamiento, pero ya te voy diciendo que no. No sé qué es lo que ha pasado, pero no tenía razón, ¿vale? ¿Cómo va a tener razón en denunciarles por qué usa su imagen? Como si no pudieras hacer caricaturas de quien te diera la gana. Ya, ya lo que me faltaba. Que la defiendas contra Sopar. Ya es lo que me faltaba. En fin. Teresosa, ahí no te banco. No, lo de la familia real es racista. Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Yo no te digo que no. Pero vamos, que ella se hizo famosa por denunciar que la familia real la trataba mal por ser, ¿qué? Pues si es blanca. Ella es blanca. ¿Por ser qué? Entonces estaba ella ahí como muy preocupada porque la familia real era racista. Bueno, vamos a ver por qué esta lista también incluye a gente de la que hemos hablado muchas veces aquí, ¿vale? En esta lista también está Brie Larson. Aquí aparece, ¿vale? Brie Larson aparece en este ranking. Pero por encima, y por honestidad, os tengo que decir que por encima de Brie Larson aparecen otras personas que a mí me caen bien. Como por ejemplo Will Smith. Will Smith es más odiado que Brie Larson. Según esta, según esta, bueno, según este ranking que ahora vamos a ver. Will Smith es más odiado. Y también es más odiado que Brie Larson y Elon Musk. Entonces, no entiendo muy bien esta lista. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero bueno. Vamos a ver, por lo menos vamos a recrearnos en las dos primeras del ranking. Que son Meghan Markle y Amber Heard, ¿vale? Y no sé si es esta misma lista. Aparece Elena Von Han Carter. No lo sé. A mí me cae mal. Ya sabéis que a mí Elena... No, no. Creo que no aparece. No sé si es en esta misma lista o si proviene del mismo ranking. Pero yo he estado viendo mucho en Reels de Instagram. He estado viendo mucho porque yo sigo mucho a Terry Crews. Me encanta Terry Crews. Aparte que dibuja muy bien, por cierto. Entonces, yo le sigo mucho. ¿Y qué pasa? Que, claro, me salen cosas de gente que cuando pasa algo con Terry Crews me sale enseguida en una reel en Instagram. Porque es donde Terry Crews hace más en redes sociales. La que más le gusta es Instagram. Entonces, ha salido recientemente que Terry Crews es la celebridad menos odiada de 2023. O la más querida. Dice... Ah, vale. Esto es para Pérez Sosa. Vale. Vamos a... Para Alan Vega, perdón. Vamos a ver el asunto, la noticia. Porque lo de Brie Larson en el puesto 79 estaba. 79. En fin. Dale, Letty. 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 Letty está hoy insoportable. Meghan Markle y Amber Heard son las celebridades más odiadas en 2023. Votado por más de 17,5 mil fanáticos y la lista también incluye a Brie Larson de The Marvel. La atención del público a menudo trae consigo fama y escrutinio. Y en la última encuesta de opinión pública, Meghan Markle se ha asegurado el primer puesto como la celebridad menos querida de 2023 junto con la estrella de Aquaman, Amber Heard. Brie Larson también está en la lista. Meghan Markle, conocida como la duquesa de Sussex, inicialmente obtuvo un amplio reconocimiento a través de su unión con el príncipe Harry, duque de Sussex. Sin embargo, su viaje hacia el centro de atención alcanzó nuevas alturas con el resurgimiento de la aclamada serie Suits, que constantemente ha sido tendencia en Netflix. Sin embargo, la franqueza de Markle sobre cuestiones... Es que ella era actriz, me parece, ¿no? Ella antes era actriz. ...acciones sociales y políticas. Su carrera pasada como actriz y sus interacciones con la familia real han contribuido a las percepciones negativas de sus fans. Bueno, a ver, si eres fan, si eres fan, no la votas, no la votas negativamente, como para que esté en el top, en el top uno de una lista de personas más odiadas. O sea, no serán fans, serán, pues, personas a las que les cae mal, sin más. Meghan Markle recibió la mayoría de los votos con 10.798 votos. Más de 17,5 mil personas votan en la encuesta. Le sigue de cerca en la clasificación Amber Heard con 10.065 votos. Está bien, hasta ahí está bien. La actriz es conocida por sus papeles en varias películas, incluida la próxima... Es que, ¿quién no quiere a Terry? Es que es el preci de ideocracia, exactamente. ¿Cómo no vas a querer a Terry Crews? Es que me parece súper bien, o sea, me parece que el puesto número uno, este Terry Crews, me parece totalmente merecido. O sea, el puesto de gente más querida, Terry Crews y Keanu Reeves. Es así, es así. En fin. Aquaman and the Lost Kingdom. Pero recientemente también se vio envuelta en una batalla legal muy publicitada con Johnny Depp. La encuesta, realizada por Ranke. Com, encuestó a más de 17,5 mil personas y destacó la disparidad en la opinión pública hacia estas dos celebridades. Las razones detrás de su impopularidad varían, desde la percepción de errores en sus personajes públicos hasta su participación en asuntos controvertidos que han provocado un debate público. La transición de Meghan Markle de la familia real a un papel más público en el entretenimiento ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos elogian su defensa y franqueza en temas críticos, otros critican su enfoque y adaptación al centro de atención de Hollywood. De manera similar, las continuas batallas legales y disputas públicas de Amber Heard, especialmente en el contexto de su tumultuosa relación con Johnny Depp, han contribuido significativamente a su desfavorable imagen pública. Después del juicio de Depp, Amber Heard logró aparecer en una sola película que no se estrenó en cines. Me está dando hasta pena, tío. Solamente se... O sea, bueno, a ver. Luego pienso que Sam Bergeri se me va, ¿vale? Y se me pasa. Pero, ostras, solo ha aparecido en una sola película que no se estrenó en el cine. A ver, Johnny Depp me parece que tampoco. ¿No? Porque... O la película esta de Luis XV sí se estrenó en el cine o... O no. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo si la película de Johnny Depp se llegó a estrenar en el cine. Pero, bueno, la que sí que se va a estrenar es Aquaman. Nadie está hablando de Aquaman. Y yo me doy cuenta de que nadie quiere saber nada de Aquaman. No sé por qué. No sé por qué, pero nadie tiene el más mínimo atisbo de gota de hype por Aquaman, ¿eh? Nadie. Nadie. Y se estrenó en cine, pero no en Gringolandia. ¡Ah! Vale. La edificación de 2,8 en IMDB y tiene una puntuación de barnquemeros del 15% y una puntuación... Era Luis XIV. Pues Luis XIV, Luis XV, ¿qué más da? Un francés de estos monarcas. La audiencia de... Monarcas totalitarios de estos franceses asquerosos. El 29%. También se espera que Aquaman and the Lost Kingdom fracase cuando se lance la próxima semana. Brie Larson. Espera que fracase. Dios mío, qué mal. Qué mal. Qué mal. Y todo por irla atrasando. Porque es lo que han hecho, es atrasarla. Y aparte que, bueno, si ya se sabe... Lo que yo creo, ¿vale? Si ya se sabe que vas a reiniciar todo el universo, todo el Snyderverse, si lo vas a reiniciar... O sea, quiero decir, el elenco de Snyder, ¿vale? Si ya se sabe que lo vas a reiniciar, pues la gente dice, pues, ¿pa' qué voy a ir al cine a gastarme el dinero en ver esto si sé que no va a continuar? Es que es normal también. En Almohadilla 78. Brie Larson también entró en la lista, aunque más abajo en el puesto 78. Conocido por... Esta mañana había en el 79, ¿eh? Sus papeles en varias películas de Moaboy y su postura vocal sobre la igualdad de género y la representación en la industria cinematográfica. La inclusión de Larson en la lista muestra las diversas razones por las que las celebridades podrían enfrentarse al público. Esclutinio. Brie Larson protagonizó reciente... Dice Pérez Sosa. Tenemos a The Hollywood Reporter diciendo que la película de Oprah, protagonizada por Halle Bailey, le va a patear los cuartos traseros a Cuamandos el fin de destreno. ¿Qué película es? Mente de Marvels con Amanda Lani, que es la película de Marvel con peor desempeño en taquilla. Marvels también tiene la mayor caída en el segundo fin de semana no solo para una película de MCU, sino también para cualquier película de superhéroes. También se sabe que familias, niñas y mujeres no fueron a ver la película, y la mayoría de la audiencia estaba compuesta por fanáticos de Marvel. Ah, el color púrpura. Bueno, vamos a ver la lista. Vamos a ver la lista, ¿qué es lo que queréis ver? Vale, aquí estaría Megan en el número 1, Amber Heard en el número 2, ¿vale? Es así, esto es verdad, ¿vale? Pero lo de Brie Larson no está en el 78, sino creo que en el 79 es donde yo la vi esta mañana. A lo mejor se va moviendo. El príncipe Harry en el número 3, la 1. Y el príncipe Harry en el 3. Vale, Ellen DeGeneres en el 4. Oprah en el 5. Bill Cosby, por evidentes razones, en el 6. James Charles, no sé quién es, ¿vale? No sé quién es este persone, no sé quién es. Pero están en el número 7. Hilaria Thomas, no sé quién es. Chris Brown. James Corden, que es un presentador de un Late Night, ¿vale? Jake Paul, que no sé si es un youtuber, ¿no? A ver. It's an America, el social media personality. And professional boxer, ¿vale? Kris Jenner, ¿vale? Kris Jenner, ahí, está en el puesto 12. Kim Kardashian, en el 13. Chrissy Teigen, no sé quién es. Mark Zuckerberg, en el 15. O sea, que la gente odia más a Mark Zuckerberg que a Elon Musk. Eso es interesante saberlo, ¿vale? Y que los progres de redes sociales sepan estas cositas, ¿vale? Que Elon Musk es odiado, pero no tanto ni de coña como Mark Zuckerberg. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Fuera. Vale. Más. Kylie Jenner, no sé quién es. Travis Scott. Travis Scott, no sé quién es. Woody Allen. Entiendo porque la gente le tiene un poco de manía, un poco bastante. Logan Paul. Este sí que es un youtuber. Kanye West. Este, no sé, Six, Nine, no sé quién es. Khloe Kardashian, supongo que es una de las Kardashian. Amy Schumer. Ah, esta es la que hacía chistes, chistes feministas, ¿no? Esta es la feminista. Amy Schumer, la que iba a hacer la película de Barbie. Me acuerdo. Kendall Jenner, no sé quién es. Hamila Hamil, no sé quién es. Machine Gun, no sé quién es. Estamos por el 27. No sé quiénes son. Mehmet Oz, no sé quién es. Cardi B, no sé quién es. Gwyneth Paltrow, en el número 30. O sea que hay una personalidad de Marvel más odiada que Brie Larson. Yo no es por nada, no es por nada, pero esto sería lo que pondrían también los titulares. Brie Larson no es el personaje, no es la actriz de Marvel más odiada. Esa es Gwyneth Paltrow, ¿vale? Y entiendo por qué, porque tiene una empresa de vender mierda a la gente. O sea, de vender cosas mágicas y agua de vagina y cosas extrañas a la gente. Madonna. Jay Zep. Nicki Minaj. ¿Por qué la gente odia a Nicki Minaj? O sea, ¿por qué la gente odia más a Nicki Minaj que yo que sé a Yoyo Siwa este? Que no sé quién es. O a Donald Trump Jr. Bueno, a Donald Trump lo puedo entender porque la verdad Donald Trump Jr. es bastante gracioso en Twitter. Os recomiendo que lo sigáis. Adam Levine, no sé quién es. Beyoncé en el puesto 37. O sea que la gente odia más a Nicki Minaj que a Beyoncé. ¿Por qué? Ariana Grande. Will Smith en el 39. Y no hemos visto a Jada. Esto me parece muy fuerte. Que la gente odie más a Will Smith, perdón. Estábamos aquí. Que la gente odie más a Will Smith que a Jada. No me parece ni medio normal. De verdad te lo digo. Jennifer López. Justin Bieber. Dababi. Trevor Noah. Drake en el 44. Armie Hammer. Elton John. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente odia a Elton John? No entiendo. Tan no sé qué. James Franco. Puedo entenderlo por las cosas que se dice de él, ¿vale? Megan T. Stallion. Demi Lovato. Jared Leto. ¿Yareth Leto? ¿Por qué, tío? Hay gente que no lo entiendo. Wendy Williams. Megan Fox. Elon Musk. ¿Ves? Elon Musk en el 54. Que dentro de lo que cabe son 54. Ya es como, a ver, no vas a salir en ningún titular. Que me parece mal que hayan puesto a Brie Larson en el titular de... En el titular este de Cosmic Book News. Estando otra celebridad de Marvel más arriba, bastante más arriba que ella. Me parece mal. Pero, ostras, tío. Elon Musk. Bueno. Estamos en el 54. Os recuerdo que Mark Zuckerberg en el 13. Acelia no sé qué. DJ no sé cuántos. Jimmy Kimmel. Este es otro de Late Night. Dixie D'Amelio. David no sé qué. Sia Labiouf. Lo odian muy fuerte también. En el puesto 60. Tori Lanes. Addison Rae. Lil Naxx. Bella Hadid. Noah Beck. Tom Cruise. En el 66. Ivanka Trump en el 67. ¿Qué te ha hecho Ivanka? ¿Qué te ha hecho Ivanka? En fin. Stephen Colbert. Jimmy Fallon. Swill Hap Boy. I.G. Asalea. Angelina Jolie. Angelina Jolie en el 72. Tommy. ¡Oh! ¡Otra actriz de Marvel! De los Eternals. ¡Otra actriz de Marvel más odiada que Brie Larson! Me parece fatal los titulares, ¿eh? Tommy, Laren, Jason no sé qué. Bella no sé cuántos. Ryan no sé qué. Naomi Campbell. Y Brie Larson. O sea, Naomi Campbell es más odiada. ¿Por qué? ¿Por qué odias a Naomi Campbell? Bueno, se portaba un poco mal. Creo recordar que era un poco gilipollas con el servicio. Pero eso eran cosas de los 90. Que se hablaban en los 90. Que salían en las revistas de cotilleos de los 90. Y todavía le guardan ese rencor. No me parece bien. Brie Larson. Brie Larson 78. Sí. Eva Rachel Wood en el 79. O sea, fijaos. La que le susurra en el oído a todas las del Me Too, que es esta. Esa está en el 79. ¿Por qué? Pues porque tampoco es que sea tan famosa. Tampoco eres tan famosa, Evan Rachel Wood. Si fueras más famosa, te odiarían más. Harry Style. Miley Cyrus en el 88. Lil Wayne. Adele. Adele. ¿Por qué Adele está en este ranking? Billie Eilish. Jennifer Lawrence. Lo puedo entender. Puedo entender por qué está en este ranking. Pero que esté tan abajo no lo puedo entender. La verdad. Usher. Camila Cabello. Paris Hilton. Joe Rogan. Mira, Joe Rogan le odia menos la gente que a Paris Hilton. Esta lista está muy guay. Rihanna. Mike Tyson. Dwayne. Obviamente Dwayne en el 92. Dwayne en el 92. Eso es prácticamente que la gente no le odia. Ya está. Esto ya podemos decir que esto ya la gente no los odia. Chris Pratt en el 95. Es más querido Chris Pratt que Dwayne Johnson. Que La Roca. Eh, para que os fijéis. Lady Gaga. Gal Gadot. Gal Gadot es más querida que Chris Pratt. Gina Carano en el 98. Vin Diesel. Eminem. Jamie Foxx. Anthony Mackie. Post Malone. Ed Sheeran. Bradley Cooper. David Uchomney. ¿Por qué David Uchomney está aquí? Bueno, eso... A ver. 106. Casi no le odia a la gente. Y eso está bien. ¿Vale? De hecho, Scarlett Johansson es solo un poco más querida que David Uchomney. Me parece bien. Me parece bien. J.K. Rowling 108. Mirad. ¿Veis como la gente no odia? Mira. Están todo el día en Twitter insultando a Elon Musk y a J.K. Rowling y la gente no les odia. Apenas. La gente no les odia apenas. Y es que no conseguís boicotear a nadie, Progres. El único fachoso de la extrema derecha al que habéis conseguido boicotear es a Donald Trump Jr. ¿Sabes? Que está en el puesto ahí súper arriba. Y obviamente por su nombre, Donald Trump Jr. Pero ¿dónde está Donald Trump aquí? No sale. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere. ¿Veis? Es que no. Matt Damon y Matthew McConaghy. Matthew McConaghy es el menos odiado. ¿Vale? El menos odiado de esta lista de odio. Esta es la lista del odio. Luego hay una lista de amor. ¿Vale? Y en esa lista de amor el número uno sería Terry Crews. Y en el número seis estaría Keanu Reeves. Cosa que me parece fatal. 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 Pero bueno, chicos. Pues nada. Megan Markel y Amber Heard se llevan lo peor. Dice. Me cabrea que Angelina Jolie no esté en el top 10. La señora ha hecho hasta para vender desde alienación parental hasta concierto para delinquir. Sí, 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 sí. ¿Por qué no hacemos una lista aquí nosotros contigo? La podemos hacer en el chat. La podemos hacer en el chat. La hacemos en... La hacemos en... Ahora, cuando corte el extracto. Pues nada, chicos. Amber Heard, nadie te va a perdonar. ¿Vale? Amber, la caca. Amber, la caca. Es que... A ver. Si te ibas a poner así con Johnny Depp y sabías que Johnny Depp tenía una foto de la caca que le hiciste en la cama. Chica. Pues eso es que al final lo iba a usar. Es que es normal. ¿Cómo se te ocurre, Amber? ¿Cómo se te ocurre cargar con todo contra una persona que tiene una foto de una caca tuya en la cama? Yo, la verdad, sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo. En fin, le damos al auto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!